Bueno, entonces hoy es miércoles 3 de noviembre del año 2021. ¿En qué ciudad estás? Ciudad de Panamá, ciudad capital. Usted sabe que éramos hermanos, éramos los mismos, usted lo sabe. Sí, señor. Usted sabe que estamos celebrando hoy la separación de Colombia. Sí, usted me mandó la bandera. Ya lo vi por allá. Pero usted sabe que yo tengo raíces colombianas por parte del padre posterior a la independencia. Así que yo tengo 50% de genes colombianos, para que sepa yo. Claro. Y la independencia. Usted sabe que éramos los mismos. Usted sabe que los gringos, por hacerse al canal, les patrocinaron la división. Y un poquito por el centralismo de Bogotá también. Hay que reconocer ese partido. Bueno, usted no sé si se ha dado cuenta, pero el escudo de Colombia es Panamá. Sí. Tiene el Istmo de Panamá todavía. No lo han podido superar. Bueno. No hemos hecho el duelo todavía. No, yo siento mucho cariño por Colombia. Por ahí le voy a mandar un video que tengo en YouTube en que estoy cantando con una amiga, panameña también, bambucos colombianos. Se va a caer de espalda. Estamos amateurs, ¿no? Pero de todas maneras, para que vea el cariño que le tenemos al país. ¿A los ancestros? Bueno, a mis abuelos, no tan lejos. Fíjense, ellos vinieron en los 40 a Panamá, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Y ya los bisabuelos eran completamente colombianos. Ah, no. Sí, la bisabuela era santandereana. No, y los abuelos también. Barranquillero y Bogotá. Señor. Bueno. ¿Qué paisaje te gusta? Verde. Me gusta el verde. Por eso me gusta el trópico de Panamá y de Colombia. Mucho verde. ¿Cómo llamas tu papá? Juan Barnes. ¿Está vivo? Él murió en 2004. ¿Tu mamá? Ouskarina Hassan. Ella también murió. ¿Era libanés? Bien, esta familia a mí es mezclada. De parte de madre, mi tatarabuelo entiendo que vino del área del Líbano, cuando todavía era imperio otomano. ¿Sí? Y, pero, mantenemos el apellido, obviamente, pero no el idioma, ni la cultura, ni la religión. Quedamos convertidos en panameños católicos todos. Dijiste un detalle interesante. Cuando el Líbano todavía era otomano. Sí, señor. Y me haces caer en cuenta. Yo viví en Santa Marta y en Santa Marta hay mucho libanés. Y recuerdo que le decíamos los turcos. Es que todavía en Colombia le dicen turcos porque salieran del Imperio Otomano, ¿no? O pasaporte turco. Ya no. Me está haciendo caer en cuenta ese detalle. Sí, señor. Sí, señor. Sé ese caso, ¿no? Tengo bastante contacto con mi familia en Colombia. He estado por allá. Y es que conozco algunas cositas de ustedes muy particulares. Bueno. ¿Con quién vives? Vivo con mi esposa y con mi hija. Y ahora mismo, pues, tenemos a mi cuñado aquí también una temporada. Porque ellos son extranjeros ambos y no es fácil que él se ubique tan rápido acá en Panamá. Son de Europa. De Europa Oriental. ¿Cómo llama tu esposa sin apellido? Ángela. ¿Y tú? Y puedo decir la nacionalidad. Ella es rusa. A mí me gustó mucho el programa en que usted estuvo en Panamá. Y le hizo una regresión a una paisana. Porque el ruso, yo hablo perfectamente el ruso. Yo hablo siete idiomas, doctor. Y estoy estudiando tres más. Pero el ruso que ella hablaba en su sesión era un ruso específicamente del siglo XIX. Durante la corte del zar. En un gobierno de Eusebio, una provincia de Rusia. Era exactamente un acento de hace más de cien años. Eso me impresionó bastante. Y era su sesión, pero honestamente en ese momento, como era más un curso, no tenía ese monto. Así que me quedé con las ganas, doctor. Pero él hubiera podido hablar con esta colega nuestra ahí de Panamá. Ay, no. A mí me parece que estaban por la plata nada más en ese momento. Yo dije, bueno, no hay problema. O sea, me contestó bastante seco y le dije, bueno, está bien. Gracias por la información. Ya no. Pero bueno. Y ahora se da la oportunidad de poderlo conocer en persona y tener una sesión privada. Bueno, ¿cómo llamas tu hija? Alexandra. Alias Sasha en ruso. Espaciva. Gracias, señora. De nada. Bueno. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Doctor, mire, aquí tengo unas cositas escritas. Son varias, no son muchas, pero fíjense, vamos a empezar por el principio. Yo siento que yo tengo mucho talento. Mire, yo a los idiomas los tomo como si fuera una esponja. Hablo seis fluidos y estoy estudiando tres más. Hago muchos amigos internacionalmente gracias a los idiomas que me permiten a la vez practicarlos y conocerlos. Me gusta mucho conocer otras personas. Otra gente. Pero yo siento que desde hace mucho tiempo algo, tal vez por la situación de mi casa cuando yo era niño, algo me frena para surgir más. He surgido, he tenido puestos importantes. Ahora con la crisis que usted sabe, ¿no? Está la cosa un poco compleja, pero sigo con mis clases. Estoy tratando de reiniciar mi negocio que es de consultoría. Pero varias personas, incluyendo una psicóloga que una vez me atendió, porque yo se lo pedí. Yo siento que hay algo que me frena y creo que está relacionado con un conflicto que tenía con mis padres. Mi padre era un hombre muy responsable, destacado en el ámbito profesional, muy responsable en la casa con el dinero y todo lo demás. Pero era el clásico padre ausente. Él tenía una doble vida a todas luces, no la ocultaba. Mi mamá la aceptaba a regañadiente porque no tenía opción, era ama de casa. Pero a nosotros, yo decía que eso a nosotros no nos afectaba, pero en el fondo sí nos afectaba. Imagínense que el día de la vida el hombre venía a comer, cenaba a las nueve, pero se iba. Porque tenía que otra cena en otra casa y se quedaba ya hasta tres días después. Entonces teníamos esa realidad. Era un padre ausente que estaba ahí, se lo teníamos que llamar. que respondía con dinero, pero no estaba. ¿Te explico? Esa parte afectiva no estaba. Y con parte de mi mamá, pues ella trataba de sufrir lo demás. Lo hacía muy bien, pero era sobreprotectora y nerviosa. Y creo que algunas veces se destacaba, le grababa sus rabias contra mi papá con los otros. También pasaba eso. Pero era una madre muy abnegada y sacrificada. Pero como mujer, mi papá la trató como un trapo y limpió el piso con ella. Ese es un tema, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo que yo no he resuelto. Mira, cuando mi padre murió en 2004, me dio depresión fuerte. Porque no me imaginaba. Fue algo rápido. Y yo siento que no salamos las heridas. Porque él ponía una barrera siempre, ¿no? Y el otro, cuando mi madre murió, mire, que no pasó absolutamente nada. La enterramos. Yo creo que yo había saldado todas mis cuentas con mi mamá. Me hubiera querido que estuviera más tiempo con nosotros, pero bueno. Fue así, ¿no? Eso es por un lado. El freno y el tema de la relación con los padres. Por otro lado, doctor, yo soy hipertenso hace cinco años y diabético hace unos cuantos meses. Declarado. A mí me preocupa mucho esto. Y soy depresivo. Cayé en una crisis depresiva en el mes de abril de este año. Por tema de un trabajo al que tuve que renunciar por temas de salud, precisamente, ¿no? Y, ok, le dije que soy docente universitario, soy empresario, soy ingeniero. Me gusta lo que hago. Me gusta dar clases. La audiencia me encanta. Le digo, me encantan los idiomas, los viajes, leer. Últimamente, puede ser producto de la presión, puede ser producto de la diabetes, o puede ser producto del antidepresivo. Tengo una absoluta falta de deseo sexual. Siento que hay disfunción eréctil involucrada, pero simplemente ni siquiera tengo el deseo, doctor. Así que no llegamos a probar si la cosa funciona o no. Y tengo sobrepeso, que estoy tratando ahora de bajar con unas sesiones en un spa y yendo tres veces a la semana a karate cuando la universidad me permite, ¿no? Y estamos todos en casa tratando de superar el coronavirus. Mi esposa abrió nuevamente su academia musical. Ella es pianista. Y graduada en su país, usted sabe que allá los pianistas son los pianistas. O sea, es la profesión. Y me gusta, bueno, por el gesto de ser políglata, porque no solamente por el idioma, sino que usted empieza a ver que todos tienen el mismo problema, pero diferentes enfoques para resolverlo. Y en lo que los latinos nos ahogamos en el vaso de agua, los rusos o los turcos o los polacos, dicen, hey, pero si eso es un piece of cake, eso se resuelve rápido, hermano. Eso se hace así. Pero los latinos, como estamos encajonados, usted sabe, todos, por la vida general. Y también eso, de una vez yo le fui en fiel a mi esposa, anda por ahí. Pero ella sabe que yo voy a hablar de este tema. Después de muchos años de matrimonio con una paisana suya, por cierto, no le estoy reclamando, con una paisana suya. Fue una cosa que duró mucho. Y se descubrió lastimosamente por una foto mucho después que se había acabado. Pero eso me causó un cuasi-divorcio. Porque usted sabe que en el casete de nuestras mujeres latinoamericanas peleen, gruñan, sean bravas o fieras. Hay una cosita que le permite, le permite soportar y perdonar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a la mamá le pasó y nadie se murió. A la abuela le pasó y a la bisabuela le pasó y nadie se murió. Pero cuando vienen de otra cultura como esa, cuando pasan allá, allá los divorcios no son por esta razón. Son porque se acabó el amor, porque nos encontramos otros, porque es lo que sea. Entonces eso, tuve que ir a un psicólogo y fue donde tuve que ir al psicólogo porque le prometí que iba a un psicólogo para ver por qué había hecho. Pero ya yo lo sabía. Lo hice por imitación, aunque dije que no iba a hacer lo que mi papá hizo. Lo hice tal vez para probarme que podía hacerlo y podía salir de eso, doctor, pero me costó un montón de años. Y terminé herido en el asunto, ¿no? Pero bueno, despachamos a la chica, anda por otro país ahora. Pero bueno, eso también, ¿no? Yo creo que ahí no hay que hacer mucho análisis. El punto es simple y llanamente que eso lo tenemos en los latinos. Después de eso no ha pasado más nada, doctor. O sea que yo pienso que soy un hombre relativamente responsable con su pareja en ese tipo de cosas. Pero bueno, a esta edad, he dejado de ser introvertido. Antes tal vez era un poco introvertido. Ahora soy más extrovertido. Ahora digo lo que pienso, doctor. Con decirle que en estos días me puse brava porque mi hija tenía un colegio privado católico. Y al rector, porque se le ocurrió que tenían que ir presencialmente cuando la ley decía que no era necesario, tomó represalias con los que no iban presencialmente. Entonces mi hija se graduó. ¿Usted sabe lo que hicieron? Agustinos Recoletos. Si quieres borra el nombre ahora que lo digo, el colegio San Agustín. ¿Qué hizo? Solamente querían ir presencialmente el 30% de los alumnos. Entonces él dijo, bueno, tranquilo. Pero después cuando hablamos de la grabación, entonces él sacó un decreto así de su manga, ¿no? De sus orejas para no decir nada malo. Miren, entonces si es así, está bien. Los que no quieren venir, que no vengan. Pero va a haber entonces dos grabaciones. Una presencial a las cuales no pueden venir los que están tomando el curso en línea. Y una presencial a las que sí pueden venir los que están tomando el curso en presencial. ¿Qué hueso? O sea, el 30%. Entonces yo, mire, yo agarré ese teléfono. Yo agarré a la secretaria del tipo porque no me lo pasaron. Y después que me calenté un poquito, le dije de estúpido para arriba a la secretaria porque él no me recibió el teléfono. Es una actitud estúpida. Y si le estaba diciendo estúpido, le dije, bueno, le estoy diciendo estúpido. Si lo tomó él es un estúpido, es un consulto. Doctor, me estoy transformando a veces. Yo creo que últimamente soy de las personas que ahora dicen lo que piensan con respeto primero, pero si no me abre la puerta, yo creo que utilicé otros medios. Soy muy respetuoso, soy muy educado, pero ahora me sacan la piedra, como dicen en Colombia, relativamente rápido. No se me ha corrido la teja tampoco, pero me sacan la piedra relativamente rápido. Entonces, ¿qué quiero hacer con esta sesión? Mire, doctor, a mí me gustó mucho su trabajo. Yo tengo como cuatro años viendo. Yo me duermo frente al sillón viendo sus programas uno detrás de otro, detrás de otro. Yo creo plenamente en la vida. Bueno, eso se puede llamar vida después de la vida. Eso se llama simplemente la continuidad de algo que podemos llamar alma. Eso lo creo yo. Yo soy piscis, no sé si es por eso. Yo lo creo desde chiquito. Me ponía con mi mamá a decirle, mamá, cuando tú te mueras, yo me muera. Habíamos programas de este tipo. Dame una señal, pero joder, no me asustes. Y después, si quieres, más adelante le converso de una señal que me dio hace como dos años, que yo la interpreté como una señal. Así es que yo creo firmemente en esto y sé y siento que hay, obviamente, cosas que mi conducta, mi manera de pensar, que no tiene que ver necesariamente con esta existencia en la que estoy en este momento. Entonces, lo que yo quisiera saber, que hay allá atrás, que me frenó, que me hacía prohibido. Mi mamá era una persona muy acomplejada al principio. Nosotros también, a pesar de ser una clase social media alta, mi papá tiene un buen ingreso, pero tal vez por su condición, ella no frecuentaba las fiestas donde iban los amigos del matrimonio. Ella se sentía como si ella fuera la que estuviera haciendo el papel de querida. Entonces, mi papá tampoco iba porque no iba con la querida. En Panamá en esa época no era tan aceptada. Mi abuela, que era, mi abuela era, oiga, era de tierra alta. Mi abuela era boyaca, pero se crió en Bogotá. Y mi abuela tenía carácter de boyaca, y la bisabuela era santandereana. Imagínate qué combinación. Y mi abuela le dijo a mi papá, usted aquí, señor, no me trae a la otra, aunque esté viviendo con ella. Y el hombre sufrió ese veto hasta su muerte, ¿no? A pesar de que ella se había casado con la Sibeta. Pero bueno, eso, ¿no? Gran cosa y no gran cosa. Y también quisiera saber si ese interés mío, por los idiomas y por otras culturas, presumo, tiene que ver con mis otras vidas. Yo siento que hay un interés muy fuerte hacia Europa Oriental. Mire, yo hablo alemán, ruso, polaco, ucraniano, de todas esas áreas. Ahora estoy empezando a aprender, bueno, portugués hablo hace rato. Ahora estoy estudiando francés, que lo tenía ahí. Y estoy estudiando árabe por mis raíces y turco, porque me fascina desde hace tiempo Turquía. Yo estuve en época en Ucrania. Y el paseo de los ucranianos y rusos era ir a las playas de Antalya, a ir a, a ver, a Estambul. Porque era lo más tropical, entre comillas. Cuando ellos ven las playas nuestras, les da risa a las playas de Turquía. Pero es lo que tienen cerca, ¿no? Así que a mí Estambul siempre me llamó la atención. Y más porque como mi bisabuelo o tatarabuelo salió con pasaporte, yo sé que era árabe, pero salió con pasaporte turco. Entonces, no saben. Y me ha gustado la cultura que ahora se ha difundido mucho con las novelas. Y yo estoy importando dentro del local de mi compañía productos de Turquía y de Rusia. Tés, las tacitas esas, los vasitos del té, las teteras turcas. Entonces, entre otras cosas, doctor, ¿no? Así que ustedes, yo trato de ser emprendedor, pero sí quiero saber eso, ¿no? Y también siento, y creo la vida en otros planetas está muy, para mí, perdóname la palabra, es estúpido. Una miopía humana, tercermundista, no cuartomundista. Pensar que somos los únicos en el universo como el universo. Esa es una cosa estúpida. Y yo discuto con mis amigos y digo, bueno, pruébamelo. Yo le digo, pruébame, tú que no, dime qué es ese, mira este, pruébame y dime qué es eso. Bueno, eso puede ser cualquier cosa. Bueno, pero también puede ser extraterrestre, ¿no te parece? Entonces, la gente está muy cerrada, porque usted sabe que hay gente que son difíciles de cambiar. Yo siento, como he podido equivocar, que dentro de esas tantas vidas que supuestamente, no, supuestamente no, que creo yo que tenemos, probablemente yo tengo relación con alguna civilización superior o inferior, pero fuera de este planeta. Porque hay unas cosas que yo todavía no, cuando yo tengo, yo tengo, yo soy piscis, tengo un pececito muy buen agente, ayudador, ¿no? Pero tengo un pececito que cuando coge rabia puede ser malo. Entonces, va, sin ir a los extremos, ¿no? Porque lo mío es así como un cerillo. O sea, me prendo y luego bajo. Pero sí tengo un ladito ahí que puede ser cruel. Lo he hecho con mi esposa, a veces con algunos amigos, con mi mamá. Pero claro, mi mamá, a mi manera de pensar, me estaba atacando. Entonces, tengo un ladito que puede ser que no perdona. Y tengo otro ladito que es muy buena gente y ayuda y todo lo demás. Entonces, quisiera saber qué pasa. Otra cosa, doctor, es que yo necesito sanar mi cuerpo hasta donde podamos dentro de esta sesión. Especialmente la parte funcional sexual, a menos que haya una enfermedad grave, porque mi familia tiene problemas de próstata. La parte colombiana, mi abuelo y papá no lo tuvo. Yo no sé si eso puede desarrollarse en el futuro, pero espero que eso no tenga que ver con el tema disfuncional. Porque le digo, no es disfunción física, es una disfunción mental. No estoy orientado a la parte sexual. A pesar de haber sido siempre un hombre muy sexual. Y como una paisana suya, había que serlo, porque son bien demandantes en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso es, doctor. Y quisiera ver si usted me puede ayudar. Lo que no quisiera es salir con algún tipo de trauma, no creo de esto. O algún tipo de depresión, no creo. De hecho, yo tengo este interés, le había comentado a mi esposa, desde hace por lo menos 5 años o 4 que empecé a ver sus programas acá en Panamá. Los voy a todos en YouTube. Mire que decidí dejarlos de ver estos días previos, porque yo quería estar desconectado hasta que no estuviéramos acá, ¿no? Para, pues, tener mi propia experiencia. Otra cosa que le iba a decir, doctor, y duda, ¿no? Porque esa parte uno no la ve. Yo soy de ir al baño cada media hora, 45 minutos a orinar. Esa es una cosa que tengo de chiquito. Sé que no creo que sea ni próstata, se lo tengo desde que soy niño. Si por alguna razón deseo hacerlo durante la sesión, obviamente puedo. Ah, sí, claro. Es lo que me diga y puede ir. Ok, no sé, doctor, si tiene algo que preguntarme a mí, porque yo he hablado mucho. No, 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 para nada. Estoy poniéndose cuidado a todos. Y al mismo tiempo te estoy enviando información. Ah, pensé que no la había visto por ese momentito. ¿Pero en el chat o en el WhatsApp? Ah, en el WhatsApp eso es para que lo veas después. Ah, bueno. Eso lo miras después. Ok, ok, listo, doctor. Bueno, ese es mi caso. Yo creo que así como que... Yo nunca he tenido... Mire, doctor, le voy a decir la verdad. Yo nunca he tenido una experiencia ovni. Ni he visto a nadie, ni he sentido a nadie, ni absolutamente nada de nada. Salvo una vez que hubo un caso en un pueblo nuestro que se llama San Carlos, de donde es mi abuela, la única panameña de la familia de mi abuela materna. Entonces, para una tontería, una tontería, unas luces que vimos y al final, unos primos y yo, al final lo que me llamó la atención de eso no eran las luces, sino que a los días, era una Semana Santa en el año 79, ese caso está en el periódico, surgió un caso de que eso que algunas personas habían visto, y a lo mejor yo, pues era un extraterrestre. Porque los gringos vinieron, eran un pequeño cadáver que quedó en la playa después de esas luces, y los iban a pasar a la Universidad de Panamá, y en eso entraron los gringos rápidos, como siempre, ellos estaban aquí, era fácil. Se llevaron el asunto y dijeron que no, que lo que había surgido era un animal extraño, porque venía del fondo del mar, por eso no se identificó, pero que ellos, que eso no le pusiéramos atención a los panameños, a esos se llevaron el bicho fuera, ¿no? Usted sabe que esas son las historias de los gringos, ellos son los únicos que pueden saber, igual que los rusos son la misma lacra, ellos son los únicos que pueden saber. No, no me hable mal de los rusos, no, si me habla mal de los rusos, se cae conmigo porque yo soy fan de Putin. Doctor, yo estoy casado con una rusa, ¿cómo le puedo hablar mal de los rusos? No me hable mal de los rusos. Yo soy fan de Putin. No, ahí nos equivocamos, yo a Putin no lo quiero. ¿Por qué? Porque mi mujer realmente es ucraniana con pasaporte ruso, y lo que ha hecho con... Mire, es que él está vendiendo la idea de que vamos a darle contra a los gringos de nuevo, que eso está bien porque los gringos son unos HP. Vamos y vamos, pero en el camino, el hombre es un dictador y un apropiador también, y se ha apropiado a parte de Ucrania sin ningún tipo de derecho. Esa es la parte que no cuenta, entonces él es muy bueno en la propaganda, le gastan millones. ¿Usted cree que un país democrático tiene un presidente por veintipico años, ahora lo están nombrando por otro pie? Ese man se va a morir ahí, doctor, se va a morir en la... Que se muera, no ha sido bueno. Cuando le hagan lo mismo que le hicieron a Stalin, él va a salir. No, Martín, dame tu correo. Dame tu correo que no lo tengo. Déjame escribirsele aquí, doctor, se lo voy a poner aquí en... ¿En el WhatsApp? Déjame pasarlo en el WhatsApp. Pero a Rusia, al que yo no estoy queriendo hace poco, es al señor Putin, desde que invadí Ucrania me cae el gozo. No, 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 ahí sí no estamos de acuerdo. No, yo sí estoy de acuerdo. Ahora, él tiene muchas cosas buenas. Ah, eso sí. Muchas cosas buenas. Lo aplaudo. Sí, porque usted lo aplauda porque usted no tiene a una esposa ucraniana, ni ha vivido en Ucrania, ni sabe lo que está pasando en Ucrania. No es bueno lo que le está haciendo allá. Pero bueno, visto desde afuera, es el salvador del mundo, es la contraparte. Los gringos, por fin, hay un contrapeso después de 30 años. Right, eso yo lo aplaudo también. Pero a usted no le gustaría vivir bajo su régimen, ahí no hay democracia, doctor. No, yo no he vivido en Moscú. Yo viví en Kiev, que es la capital de Ucrania, pero viajaba mucho a Moscú. En los 90 todavía había algo de libertades, cuando cayó el comunismo, pero con este señor... Y ahora mismo la situación económica no es buena. La gente piensa que Rusia tiene millones. Yo estoy buscando inversión para Panam, un proyecto postuario. Y tocamos la puerta a Rusia y, ah, esos señores lloran, que lloran. Putin puede invertir todo lo que yo necesite, pero no le voy a tocar la puerta. Y Putin tiene una atajada en todo lo que pasa. Pero las otras compañías son millonarias, pero entre comillas no tan millonarias como unas del Golfo Pérsico Europea, por ejemplo. Quiero mucho a los rusos. Le digo, hablo el idioma casi como si fuera mi español. Y su literatura la adoro, la he leído casi toda. Pero hay que reconocer al César lo que es el César lo bueno y lo malo, ¿no? A mí me gustaría que hubiera alternancia de poder. Pero él se ha pintado... Eso es lavado de cerebro. Él se ha pintado, como lo hacía Stalin, como el padrecito de los pueblos. Si yo no estoy, Rusia desaparece porque los gringos lloró. Pero no, 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 no. Eso no es cierto. Eso es para hacerse indispensable en la mente. Usted toma un ruso ahora, un poro, el que vive allá y le habla. Y es como si le estuviera repitiendo un cassette de lo que vio en televisión. Lo que hace Stalin, estamos... Yo recibo muchos rusos aquí a Panamá que vienen a comprar propiedades, vienen a invertir, porque es parte de mi negocio. Y hay quienes sí y hay quienes no lo apoyan. No sé que yo lo que digo no es contra Rusia, sino que Putin ha hecho muchas cosas buenas que yo aplaudo, pero se está equivocando en otras. Usted sabe que él quisiera tomar de vuelta a las repúblicas bálticas, Ucrania y todo lo que era la Unión Soviética antiguamente. A estas alturas no puedes hacer eso sin una guerra mundial. ¿Y con qué derecho lo vas a hacer? ¿Te explico? Es como si España nos dijera ahora o Colombia... No, Panamá viene de vuelta. O España dice, bueno, ahora voy a tomar a mis colonias americanas. O sea, no tendría mucho sentido. Mírele dos veces al lado. Si quiere, conversamos otro día con calma de sus ángeles. Ok. Tengo una canción que le va a gustar. Mire, se la voy a mandar yo. Aquí estamos mi esposo y yo cantando. Para, en plena pandemia, la televisión... La me bajada rusa pidió que hiciéramos un acto. Siempre lo hacíamos, un acto. Pero como no nos podíamos reunir, nos pidieron grabar una canción. Y grabamos una canción, mi esposo y yo, yo en el piano, de la guerra. Es sobre un acto, sobre un... ¿Cómo sería en español? Sobre estos puestos que están bajo tierra. Ellos le llaman... Déjenme mandar. Bueno, lo cantamos ahí. Y eso, lo mandamos como aporte de la colonia en Panamá. Eso pasó en Moscú, en varios canales de televisión. Entonces lo voy a mandar. Lo tengo ahí. Para que vea que yo no odio a Rusia. Yo, lo que no me gusta es lo que está haciendo en todo... Nuestro amigo Putin no lo puedo apoyar. No lo puedo apoyar. Es una cosa que me está haciendo. Bueno, ahí se la voy a mandar. Y esa señora que está ahí es mi esposa. A ver. Yo en mi trabajo me ha tocado hablar con gente y dice no me digas nada de Putin, yo lo adoro. Yo digo sí, porque adoras lo que yo adoro de Putin, porque solo veis eso afuera. Pero en la otra parte no la vemos. Y cuando yo digo eso, no le estoy diciendo abanico ni fan a los gringos que son unos HP. Son unos... Doctor, yo he vivido allá. Son unos pinches racistas, acoplejados, unos blancos que no sirven para nada, pero son racistas porque son blancos. Hay otros que son... Mire, yo le digo a la gente, critican el imperio español. Dios mío, ¿qué critican? Los españoles vinieron aquí, hicieron lo que hicieron, pero se mezclaron. No nos eliminaron. Producto de eso estamos nosotros aquí sentados. Somos mestizos casi todos. Y mayor o menor de edad. Pero allá desaparecieron los indígenas, doctor. Le quitaron a ti y nos mataron. O sea, no hubo mezclas y no se querían mezclar. Los ingleses y la mentalidad británica es no me mezclo porque tú eres inferior a mí. Acá se mezclaron. Entonces, eso le da un poquito de algo bueno a los españoles. Dentro de que nosotros ya no somos indígenas tampoco, doctor. Nosotros tenemos mentalidades más europeas, idiomas europeos. Si a usted le dicen, usted parece indio, usted no se ofende. Yo creo que mucha gente de América Latina diría, no, 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 no. Yo soy español. Yo soy español. Pero tenemos tos de indio. Es hasta ofensivo que te digan eso. Entonces, ¿qué vamos a estar defendiendo un rato de octubre cuando nosotros somos producto de esa mezcla? Fíjese si le llegó, doctor, ahí el video. Sí, amigo, amigo. Usted lo ve con calma ahora. Listo. Eso se llama, y canción para que lo entiendan, ¿no? Se llama Siemblanca. Usted ve películas de guerras rusas y usted ve que ellos tenían como una especie de cazarmas. Vea, usted no ha visto una película de guerra rusa que yo la quiero muchísimo. ¿Cuál? Se llama La balada del soldado ruso. Debo haberla visto, doctor. Debo haberla visto. No la ha visto. He visto cualquier cantidad. La balada, búsquenla en internet. La balada del soldado ruso. La voy a ver. Pero usted sabe lo que pasa, doctor. No le voy a quitar mi edito. Si no es por la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial no se gana. Los gringos fueron oportunistas. Vamos a ser realistas, ¿no? Ellos fueron los que llevaron el peso de la guerra. Y murió mucha gente. Pero, si usted se pone a ver que antes de que murieran esos 27 o 30 millones de soviéticos en la guerra, habían muerto a manos de Stalin otros 20. Usted se pone a pensar si era bueno el asunto o no era bueno el asunto. Ucranianos, rusos, lituanos, letones, de priváltica, del área de Asia Central, imponiendo la colectivización del Cáucaso, de la propia Rusia, perdón, en ruso, en español es, de la propia Georgia, de donde era Stalin. Y Stalin y Viera tomaron el poder. A Viera lo fusilaron después de la muerte de Stalin. Era el segundo al mando. Porque al final no lo querían porque era un asesino igual. Entonces, ahí es donde voy. No vamos a tomar nomás lo malo porque acá hemos tenido a Rojas Pinilla en Colombia y a fulano de tal en Panamá y tú se sabe, ¿no? Pero, por eso que yo no creo en el comunismo. Y Putin no va en esa dirección, gracias a Dios. Putin lo que va es, dentro de su sistema político propio, hacia una nueva, ni siquiera hacia una nueva constitución seobriética. Él va hacia un nuevo imperio ruso. Recuperar lo que fue del imperio ruso. Eso involucraría tomar Polonia, Finlandia, que son independientes mucho antes de los demás. Todos los países de la ex unión soviética. Yo apoyo que el tipo se haya parado y dice, me van a respetar como país como antes. Eso yo lo apoyo, me gusta, lo aplaudo, maravilloso. Pero hay en el programa una parte que a mí no me satisface, no me gusta. Tal vez si quieres lo conversamos otro día con más calma. Lo digo con conocimiento de causa. Listo, listo. Entonces vamos a comenzar. A ver, empiezo por tomar Colombian Coffee. ¿Eh? Sí. Déjame ir al baño un momentito hablando de eso. Un momentito. Entonces hago una pausa en el video. Ok. Bueno. Cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación y cierras los ojos, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de ese momento de tu vida, niño o grande, triste o enojado. Uno. Alguien que haya muerto que te marcó. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Tres. Lo que estaba sucediendo. Cuatro. Yo venía del, lo que nosotros llamamos el interior del país. Para Panamá el interior no es la parte donde está la capital. Ustedes le llaman interior a la parte andina. Nosotros le llamamos al interior a básicamente todo lo que no es la capital del país, a las provincias. Especialmente el sector occidental. Bueno. Venía de una misión de trabajo un fin de semana y a una hora de la capital, mi hermana me llama, celular. Y me dijo, no te pongas nervioso. Cuando me dice así ya, ustedes saben, mi hermana es especial dando noticias. Y me dijo que a mi papá le había dolido el pecho, así en esos términos, y que lo habían llevado a una clínica. Y que de esa clínica ahora mismo estaban en la caja del Seguro Social. Entonces, yo llamé a la nana de mi hija, la recogí, la dejé con mis maletas en casa, ya era como la una de la mañana. O antes. Y me fui al hospital. El hombre estaba sentado en una camilla, sentado, normal. Él aducía, ya estaba un poco mayor, que no era nada con el corazón, que él se había golpeado las costillas izquierdas con la puerta del carro, que por eso le dolía. Pero el doctor nos dijo que, sí, que había estado sufriendo un infarto, ¿no? Tal vez no era muy fuerte, pero sí, el corazón estaba sufriendo y lo demás, ¿no? Bueno, estuvo hospitalizado una semana. Cuando él salió a la semana, no sé por qué tan rápido, lo sentí desmejorado ya. No era él mismo. Lo llevaron a su casa con su nueva esposa. Lo fui a visitar. Y esta señora estaba tan nerviosa que no le daban las medicinas a la hora que quiera, yo creo. Y bueno, pensamos que la cosa era una cuestión de recuperación. Pasó otra semana, me fui al interior nuevamente y ahora con unos amigos. A un balneario famoso que tenemos en Panamá, que se llama Coronado, me invitaron. Y estando ahí, me dijo mi hermana que habían vuelto a internar a mi papá. Como yo vi la primera vez, es un papá bastante sereno, bastante... Digo, bueno, está bien. No te preocupes, yo mañana paso. Pero el hospital era un domingo. Me fui a la oficina para pedir el permiso respectivo, aunque yo era director de una entidad del gobierno, pues... Era lo que yo estimaba conveniente y correcto, ¿no? Y estando ahí, me llama ella y me dice... Oye, Juan, Manchito, me dice ella. Hablé con el doctor y viene a mi papá. Mi papá está mal. Dice el doctor que se va a morir. O sea, está en coma. Y yo no sabía qué había pasado. Que de pronto, de estar más o menos bien, al día siguiente me dicen que el señor está en coma. ¿Qué? Mire, yo tomé mi carro y me fui a buscar a mi mamá a la casa. Y le pregunto, mamá, ¿tú quieres ir? Ella lo adoraba. Ella, a pesar de todo lo que él hizo, esa era el amor de su vida. Me dice, no, yo no quiero ir. Yo entiendo por qué. Estaba la otra y yo entiendo, ¿no? Entonces yo cogí mi carro y me fui al hospital. Pero casi llegando al hospital, no sé si yo me programé. Me dije, ¿me va a pasar algo? No me siento bien. Y me entró una crisis de nervios, de pánico, doctor, que yo no sé cómo yo pude agarrar ese carro y llegar de regreso a la casa de mi mamá. No tuve las anginas para verlo en ese estado. Y de ahí adelante no pude ir a verlo en ese estado. O sea, yo no podía ver a un hombre que yo sabía que se iba a morir, pues que ni siquiera me iba a reconocer. Estaba entubado. Y el hombre demoró en ese estado diez días, que fueron agónicos para mí. O sea, agónicos, sabiendo que si la gente me preguntaba, yo lo ocultaba, ¿cómo está tu mamá? Bueno, está ahí mejor, tú sabes. Ahí como, bueno, no está tan bien. Y un día, que ya empecé a ir a la oficina porque había pedido un par de días libres, me llamó mi hermano en la mañana de nuevo y, bueno, ya me dio la noticia de que había fallecido. Porque ella sí lo visitaba en las mañanas temprano antes del trabajo, a mí me quedaba más lejos. Y, bueno, fue muy duro, doctor. Caía una crisis depresiva, pero crisis depresiva, según dijo el psicólogo, severa. La quería levantar, no quería nada. Tenía a mi hija chiquitita, bueno, la veía, pero estaban, no me quería levantar. O sea, se me cayó todo. Luego, poco a poco, ahí fue donde entró su paisana. Ya la había conocido y mi esposa estaba muy enredada con mi niña chiquita, esto no es excusa. Pero ella me ofreció ese apoyo emocional que yo necesitaba en ese momento, que mi esposa, a pesar de querer darlo, yo no la iba a ir a extraer de mi niña, que estaba muy pequeña, ella también estaba golpeada con el tema. Bueno, a mí me costó salir de eso, pero ya a los dos meses ya, yo tomé una terapia propia, yo soy mi psicólogo, a veces yo agarré mi carro y me iba a dar clases para Colombia, esto debe ser una distancia de risa, pero para nosotros es el otro extremo del país. Yo tomaba mis carros el sábado en la mañana, manejaba 6 o 7 horas hasta una capital de provincia del occidente, se llama David, está a 440 kilómetros de Ciudad de Panamá, pero a nosotros nos tarda como 6 horas en llegar, mínimo. Me daban clases de maestría en mi propia universidad los fines de semana y en otra universidad. Así que yo no decía que no, eran modulares, yo me iba en la mañana a las 7, 8, llegaba ya a las 2, 3 y a las 4 empezaba, de 4 a 9, de 4 a 10. Comía algo, dormía un rato y el día siguiente paseaba un rato por el lugar, hay unas montañas muy bonitas en esa parte del país, es un lugar donde las montañas son relativamente altas como en Colombia, no tanto, pero... Y bueno, 1, 2 de la tarde, 3 me regresaba, llegaba acá normalmente hasta la medianoche, o cuidado, que es la madrugada. Entonces esa mecánica me ayudó a despejarme, porque la otra hubiera sido quedarme con el psicólogo que tenía y que me estaba, era acabando con los antidepresivos, porque yo no había tomado mi vida, y yo mismo, que no estuvo bien hecho, decidí no tomarlos y los dejé. Yo le dije a mi esposa, yo no quiero ser dependiente de antidepresivos, en ese momento, eso fue en el 2004, tendría 36 años. Y fue, lo traté de superar, ¿no? Pero a ratos, doctor, yo me levantaba, tampoco le decía a mi esposa nada, con crisis de pánico, que yo pensaba que me estaba dando un infarto, pero después entendí, leí mucho que eso era una crisis de pánico. Eso fue muy repetitivo durante el primero o segundo año, en algunas... Bueno, primer año, cada dos meses, cada tres meses me tenía una crisis, y luego menos, ¿no? Ya después, gracias a Dios, no. Eso me golpeó, porque no he... Yo pienso que no he podido realmente superar... No porque no sé que la gente se debe... Se mueren, pues, y punto, tienen un ciclo. Sino porque no saldamos las cuentas ahí, doctor. Eso fue lo que... Con mi mamá no teníamos cuentas pendientes, lo que teníamos que decir, no nos lo dijimos. Ella me quería... Yo sé que me quería... Yo sé que mi papá me quería, también no pude decir que no. Pero no saldamos las cuentas. Miren lo que pasó así, nada más para que vea. Cuando mi hija nació, yo vivía en un buen sector de la ciudad de Panamá, yo ganaba muy bien. Con vista al mar y toda la cosa. Entonces él, cuando mi hija nació, yo lo llamé. Estábamos peleados. Teníamos una pelea como de dos años que no nos hablábamos. Yo le quité el habla por una cosa que nos hizo. Pero cuando iba a nacer mi niña, digo, caramba, yo creo que mi niña conozca a su abuelito, ¿no? Yo le llamé a mi papá. Mira, Ángela tiene una... Pues el parto es programado, va a ser el 20 de diciembre. Ese es el día de la invasión aquí en Panamá. Y ven, ven al hospital. Estamos en tal hospital, una clínica privada, para que nos acompañe. Él vino. Y doctor, dejé que ese hombre vio a esa niña. Sintió y vivió e hizo lo que creo que no hizo por ninguno de sus tres hijos. Y como que algo le hizo clic y entendió de qué se trataba. Un enamoramiento. Estaba todos los días en mi casa. Y se encontraba con mi mamá, pero cada uno en su esquina. Yo llegaba del trabajo, el señor estaba ahí, con vista al mar, en la terraza, mientras que mi mamá estaba en la sala. Y me acuerdo que una vez, yo tenía una empleada colombiana, le digo, mira, hija, mi padre nació en Colombia, pero tú sé que se crió acá. Y comía arepas muy poco, porque en Panamá eso del maíz blanco no se veía y no había harina pan ni eso en esa época. Así que mi abuela lo hacía cada 20 de julio, que conseguía un maíz blanco por ahí, no se veía donde, en Panamá. Le digo, le voy a comprar, para que usted me haga los desayunos, como usted me lo hace a mí, que yo se lo pedí. Una arepita, su cafecito, atiéndalo como un rey, mientras yo no esté. Y aunque yo esté, atiéndalo como un rey. Entonces el hombre iba a comerse su arepita, con queso blanco, su cafecito. Me acuerdo que lo compré una cafetera, doctor, y le dice a la muchacha, esta cafetera te la compré a ti para que me hagas café. Ah, ¿es del señor Juan? No, 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 la compré a ti. Bueno, que bien, ¿no? Por lo menos compró algo por la casa. Bueno, un día me llega una de esas que yo llegué al trabajo, que tenía mucha responsabilidad, yo ya cansado, me acostaba. Me dice, Juan, acá yo lo salió, papá, ¿cómo estás? Muy bien, no sé qué. Juan, mira, quiero enseñarte esto. Entonces me enseñó un libro de esos de cuentos gruesos de los hermanos Grimm. Era un compendio de cuentos europeos, como casi todos los que conocemos son europeos. Hubo una dedicatoria de esas que él sí sabía poner muy bonitas, como que disfruta con tus hijos, para que leas con tu hijo y disfrutes momentos con tu hija. Punto. Papá. Tenía esos detallazos así a veces por escrito. Y yo no sé. Yo me le quedé viendo así. Y el hombre me leyó el pensamiento, ¿no? No me dejó hablar. Yo sé lo que estás pensando. Y yo no hice eso con ustedes. Yo no le dije nada. Estoy yéndolo. Pero quiero que sepas que lo que quiero es que tú no cometas el mismo error. Y por ahí se soltó el doctor. ¿Qué era que su papá era un alcohólico? Mi abuelo, como buen costeño, le gustaba el trago. Pobraba y se perdía. Con el trago y la plata. Y era hacer un despelote. Y venía a pegarle a mi abuela. Hacer una cosa. Gracias a Dios por mi abuela todos estudiaron y fueron profesionales reconocidos en Panamá. Y lo son todavía los que están vivos. Que yo ando a mi padre también. Entonces me dice, me echó todo ese cuento y me dice, entonces Juan, yo quiero que tú me perdones. Y al hombre, y al hombre como que ese día ya digo, chuchillo, perdóname. Yo le dije así, yo estaba tocado ya, yo estaba, le digo, papá, te digo la verdad, no tengo nada que perder. perdonarte, eres mi papá, yo te quiero. Ese hombre empezó a llorar, doctor. Y por ahí detrás el hijo también. Entonces yo sentí que de alguna forma había bajado la guardia, de alguna forma había reconocido los errores en ese aspecto, porque en los demás él se portó bien. y tenía un auténtico deseo de que yo no llegase a cometer ese error, porque él no disfrutó a sus hijos, él disfrutó a sus amantes, pero después se dio cuenta que quedaba vacío, que también había una parte que no llenó. Mi hermano menor, por ejemplo, nunca le habló, o sea, después que él se casó en el 94, nunca le habló, nunca lo frecuentó. él se murió con ese dolor y mi hermana siempre le critica a mi hermano. Yo le digo, ¿qué le vas a criticar, Roberto? Eso sí, mi papá tampoco se acercaba. ¿Quién era el adulto aquí? Bueno, los dos, pero si yo le decía, papá, mira, quiero salir contigo a tomarme un café para hablar de un tema, él me decía, mira lo que me decía, bueno, pero si va mi esposa a mi vacío, si no, no voy. Papá, pero si yo salgo sin Ángela, a usted, yo le doy un tema a ti, porque tiene que ir violando. No, no, si ella no va, yo no voy, o sea, le tienen el cerebro lavado al hombre o él se lo quiso lavar él mismo, no sé. Entonces yo le decía a la gente, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo tengo un papá a medio tiempo, o sea, como pasa con los restaurantes, restaurante bajo nueva administración. Entonces yo digo, bueno, es que yo tengo un papá bajo nueva administración y el man, la administración le dice que puede y que no puede hacer incluyendo a su cío, así que voy a hacer, lo tenía que aguantar de esa manera, ¿no? Y por eso, cuando él bajó la guardia ese día, yo estaba solo, le estaba allá peleando, con la señora esa con la que vivía, creo que dormían aparte. Yo le dije, papá, mira, él me dijo, yo quiero vender la casa de tu abuela, que eso es otra historia, mi abuela colombiana, que él la pagó, no los hermanos, para sus padres. Yo la quiero vender porque yo quiero comprarme algo aparte y separarme de viola, ya estoy cansado, estamos ya, ok. Entonces yo, para meter un poco de cizaña porque me gustaba la idea, le digo, papá, no tienes que esperar a vender la casa, mira, aquí tengo un cuarto libre, así que tú te puedes venir para acá, para ver si, ya me decía, pero igual si yo haya metido. Bueno, esa es la historia, entonces para, ya le he alargado bastante, pero ese era el tema con mi padre, yo se siento que, a pesar de que hizo, hubo ese pequeño acercamiento, no resolvimos las cosas, no llegamos a resolverlas. Mira, a mí me hubiera gustado que mi padre hubiera visto crecer a mi hija, no la, no, él murió en noviembre y mi hija cumplió el primer año en diciembre, o sea, yo sé que usted no es religioso, yo sí creo en Dios, bueno, por lo que usted ha dicho, yo sí creo en Dios, yo digo, bueno, le dijeron lo siguiente, bueno señor, usted no cumplió con sus hijos, como debía, tampoco quería apoyar a su hijo si quedaba su esposo embarazada, pues se lo dijo cuando él se casó, entonces ahora le enseñó a su hija también, a las clientes le gustó, sí, como no, pero la va a disfrutar poquito yo, entonces se lo llevaron antes del tiempo, pero eso fue un golpe para todo, incluyendo a mi hija, porque mi hija, señor, los otros dos abuelos, uno en Moscú, la otra en Kiev, no era fácil traerlos, el padre nunca quiso venir por la misma política, se casó con una mujer, no ven, y si no traíamos al tipo, hay que pagarle al tipo el pasaje a la mujer, le decíamos, y le dice a tu papá, ¿qué se baje de ese? ¿qué le pasa? Le pagamos el del, porque es mi suegro, pero que se pague el de su mujer, si se la quiere, bueno, tampoco vino a Panamá, nunca, mi suegra se vino un par de veces, gastos pagos por nosotros, se quedaba en mi casa, mi cuñado vino a estudiar, se quedó, nos ayuda con un negocio que tenemos, que es una academia musical, pero bueno, entonces mi hija solamente disfrutó a la abuelita materna, o sea, a mi mamá, que la adora mucho, mi hermana es como si fuera chuleta, a veces siento que no la quiere más que yo, pero tiene más detalles que yo con mi hija, entonces, por ese lado, la familia de mi mamá siempre fue una familia, usted disculpe lo que voy a decir, porque, yo pensaba antes que era porque eran colombianos, queramos o no, a pesar de ser vecinos, todos los latinoamericanos tenemos unas cositas diferentes, pero después conociendo a mi amiga colombiana, conviviendo con ella, contactando a la familia, viendo otras familias, yo me di cuenta que las familias colombianas, lo digo con conocimiento de causa, en líneas generales son más unidas, más de familia, que las nuestras, las nuestras absorbieron mucho de los gringos, sabe que 100 años los señores aquí, nos incluyeron, somos muy fríos, somos de relaciones muy económicas, normalmente las parejas no son cariñosas, eso pasa en todos lados, porque a las mujeres les gusta la plata en todas partes, puede pasar, pero sentí que cuando ya hay una familia, las familias colombianas están más unidas, son más de reunirse los hermanos, los abuelos, acá en Panamá, acá somos más a los gringos, si nos reunimos, pero tú allá y yo acá, y bueno, si te toca ayudar, te ayudaré, vamos a ver, pero es más fría la relación, a pesar de que somos latinos, y a pesar de que Panamá es un país de tierra caliente, nosotros estamos clasificados como un país, de acento, habla y costumbres caribeñas, igual con los costeños colombianos, no somos centroamericanos, peleamos siempre por eso, porque somos geográficamente, pero culturalmente no somos centroamericanos, tiramos más al caribe, pero bueno, esas cositas ahí, doctor, mi mamá, pues no me dio problema, resolvimos, ella estaba muy acomplejada, a mí me quiso acomplejar con la estatura, porque todos mis primos eran de más de 1,885, yo soy de 1,72, estupidez, ¿no? Ella estaba en la casa, y en lugar de hacer las cosas más agradables, porque ya, el hecho de que no estuviera mi papá, hacía las cosas muy desagradables, ella, como que para distraer la atención, en lugar de atacar a mi papá, lo que hacía era meterle a este complejo, a mi complejo, a mi hermana, y la gente era más que nosotros, porque, no sé, porque la mamá la crió con todos estos complejos, y al sentirse que no le daban su lugar, como la esposa del ingeniero Barney Garay, fue el director de una cosa que se llama IRREQ, que era la entidad del gobierno que generaba y vendía la energía eléctrica para todo el país, no sé si en Colombia hay un análogo, entonces, ella como que se apocaba, pues ella se sentía menos ella solita, y entonces, pero quería transmitirnos ese sentimiento, con el que yo no estuve de acuerdo, pero en algunos puntos lo logró, con mi hermana, con mi hermano un poquito, a pesar de que no es un profesional destacado, mira, él hizo un doctorado también, pero en Estados Unidos, y yo lo hice en Alemania, él se fue a trabajar a Nokia, cinco años a Finlandia, estuvo más tiempo viviendo por allá que yo, era el que tenía esposa por allá, pero bueno, eso, ese momento me golpeó, yo no sé si quiere que le hable de otro, pero yo creo que de los que he tenido en mi vida, el que más duro me dio, fue ese, no sé, ya obviamente asumí que el señor murió, asumí que no nos saldamos cuentas, pero sé que hay algo ahí doctor, que como que no pudimos cerrar, vas muy bien, ahora vamos a continuar con un ejercicio de respiración, para aumentar el caudal de aire en tus pulmones, y por consiguiente, el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre, a medida que tu sangre oxigenada, va circulando por todas y cada una de las células de tu cuerpo, poco a poco, gradualmente, vas conectando con emociones, recuerdos olvidados, vivencias, en la indicación que voy a dar de cómo respirar, no importa que yo me adelante o atrase, lleva a tu propio ritmo, a la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones, retienes el aire mientras cuentas uno, y lo liberas lentamente, a la siguiente vez, tomas más aire, lo retienes dos, uno, dos, y lo liberas lentamente, a la siguiente vez, tomas más aire, uno, dos, tres, y lo liberas lentamente, a la siguiente vez, tomas más aire, uno, dos, tres, y lo liberas lentamente, a la siguiente vez, tomas más aire, uno, dos, tres, y lo liberas lentamente, ahora, cada respiración, te va llevando más profundo, más profundo, no hay límites de espacio ni de tiempo, no hay límites de espacio ni de tiempo, otra época, otra época, otro lugar, otro cuerpo, si era de día, o de noche, si eras niño o grande, si eras niño o grande, tu imaginación te lleva profundo, muy profundo, muy profundo, a otra época, otro lugar, tú eres espíritu, si era un espacio abierto, o un lugar cerrado, si era de día, o de noche, si estaba solo, o con alguien, imagínalo, porque siento que no estoy muy conectado, pero lo que más que veo, imagino, es una especie de acantilado, y estoy viendo un mar muy azul abajo, la hierba no es muy alta, si es que esto presumo que no es los trópicos, debe ser probablemente o Norteamérica o Europa, veo a un hombre con una cara parecida a la mía, más delgado, en un traje blanco, no formal, tamiz y pantalón blanco, mirando ese mar desde arriba, solamente eso, ¿y te sientes bien allí en ese acantilado? estoy sentado, respiro ando y refresco, viendo el mar, disfrútalo, mientras diriges tu mirada a lontananza, ya al horizonte del mar, siente la brisa, el sonido de las olas, y mientras disfrutas mirando el horizonte del mar, tu imaginación se va a profundo, a otra época, otro lugar, otra gente, incluso, otro planeta, no hay límites, tú eres espíritu, tú eres viajero del cosmos, si hará de día o de noche, si hará de día o de noche, otra gente, Gracias. Solo negro. No veo nada. Es normal que no veas. Primero porque están los ojos cerrados. Y segundo porque hay personas que son visuales, otros son sinestésicos, otros son auditivos. Tenemos diferentes canales de comunicación para acceder al cerebro. Y a veces el canal prioritario no es el visual. Mientras ves alguna cosa, ve profundo algún momento en el que haya estado triste o algo que te haya afectado. De la vida actual o una vida anterior, lo que llegue a tu imaginación. Bueno, empecé a imaginarme, por las películas que ves, una especie como de mercado público abarrotado, calles abarrotadas. Pero esto tiene pinta de ser un país o una región árabe. La gente tiene turbantes. Vienen muchos marcachifes vendiendo diferentes cosas, ¿no? Las casas son como de arcilla, como madera. Pero solo veo la escena, ¿no? No me siento... A ver... No sé quién soy ahí, no me siento nada. Solo veo un poco la escena. No sé, no tengo idea de dónde es. No me viene a la cabeza ni nombre ni país. No importa. Vive el momento. Observa si puedes caminar por el mercado. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Recorre el mercado. Es una calle estrecha. Más que mercado, pero están apilados los vendedores a los lados. No pasa nada relevante, salvo estar ahí viéndolos. Muy bien. Observa si perciben olores. Sonidos. Campanitas, como las que llevan a los animales. Listo, se perciben campanitas. Olores. No. Ahora mismo no. Parecen cabras con campanitas. Parecen cabras con campanitas. Si es un país desértico, debe ser. Tengo la impresión, doctor, pero no sé si es así. Que esto puede ser un país de influencia árabe, pero tengo la impresión de que está en el norte de África. No está... En el Medio Oriente. La impresión. Observa la piel de la gente. ¿Qué color predomina? Es canela. ¿Y el canela? A la mente me viene el nombre, podría ser Argelia. Ahí viene Argelia. Ahí hay combinación de árabe con bereber, así que evidentemente las pieles son un poco más oscuras. No salgo del mercado, sigo ahí. No pasa nada significativo. Disfruta el mercado, disfruta las especias. Los dátiles. No los he visto, pero sí los encuentro, sí. Trataré de probar. Y ahora mientras estás allí en ese mercado, Argelino, permite que tu espíritu vaya profundo a otras dimensiones. Uno, profundo. Otra dimensiones. Dos. Como espíritu no hay límites. Puedes viajar por el cosmos. Tres. Otra dimensiones. Cuatro. Cinco. Me vino a la mente. Esto es aquí. Como en estepa, con hierba baja, verde. Estoy a caballo y me están presidiendo, o no se están presidiendo. Somos pocos contra el grupo más grande, creo. Tengo la impresión de que este es un lugar del centro de Asia, por ahí, porque las caras que veo de mis compañeros son un poco tartaras. Como en las películas de Egiscan. Andamos con un traje. Los trajes son de cuero. Las manos amarradas con cintas de cuero. Y vamos hacia atrás para ver qué tan cerca están. Vamos rápido, a caballo, tratando de escapar, creo. Se queda congelada la escena y no avanza. Muy bien, mientras la escena descongela, vamos a otro momento al que te lleva tu espíritu. Uno, profundo. Dos, más profundo. Tres, cuatro, cinco. Bueno, yo creo, me río porque creo que me lo estoy imaginando, no sé. Pero ahora me veo dentro de un barco, pero de aquellos de la época de los piratas o antes, ¿no? Estos galiones o algo así, ¿no? Porque estoy en la parte de abajo dentro del barco. Hay una lámpara, parece que erosín. Estamos como conversando con personas, creo que hay gente que termina en una especie de hamacas, pero como que yo no soy de ellos, para ver. Como que soy oficial porque estoy en otra parte, con más comodidades. Juzgando por las películas que veo debe ser el siglo XVII o principios del XVIII. No es español. No digo que hablan. Pueden ser franceses. O británicos. No sé por qué me viene a la mente que hay franceses. Y me viene a la mente un nombre. Juan Suárez. No sé si soy yo. Juan Suárez. Oh, sí, ahora están hablando francés. No entiendo ni papá. A ver. Son franceses. Mil setecientos y pico. Mil setecientos cincuenta y ocho. Me viene a la mente. No sé dónde van ni qué quieren. Simplemente están disfrutando una cena a la luz de las lámparas. Y yo conversando. Y yo una, digamos, lugar privilegiado dentro de las incomodidades que hay en el barco, ¿no? Están aparte o en ambas aparte. Son franceses. Déjenme ver. Voy a ver si puedo intentar saber hacia dónde van. O. Malagascar. Vamos a Malagascar. Tal vez somos comerciantes. Pero yo sí, como la oficialidad del barco. No sé cuántas ni qué tamaño tendré. Pero percibo que es algo así como lo que vemos en las películas de los galeones españoles. Más o menos así se proporciona. Igual, la escena se queda ahí. En esa escena. Se quedó ahí. Muy bien. Y mientras descongela esa escena, vamos a otro momento. Al que tu imaginación te lleva. Uno. Profundo. No hay límites de espacio ni tiempo. Dos. Puede ser un otro rincón de la galaxia. Tres. Cuatro. Cinco. Sí. A ver. Esto. Creo que no es aquí. Lo que estoy imaginando. Por lo menos. Es un. Es otro lugar. Es otro planeta. Pero. Por lo que percibo. La atmósfera no es gruesa. Porque se ve negro. O sea. El cielo. Que no hay mucha atmósfera. Pero si hay algo que parece agua. Y la ciudad en la que vivo es. O sea. Los habitantes. Estamos dentro de. Especies de burbujas. Son edificios de vidrio. Pero son cerrados. ¿No? No tienen contacto con la atmósfera. Me presumo que. Que. Que no la podemos respirar. O me puedo equivocar. Pero ella a la vez. Ella. Una señora. Es como si estuviese viendo. La reina de estas. De las películas de Egipto. Este es un Egipto extraterrestre. ¿No? Sí. Una bata blanca. Un tocado parecido al que se ponía. Y los colores de la cara. Bastante parecidos a los que. Vemos en las películas. De Elizabeth Taylor. Pero obviamente esto es más moderno. A ver. ¿Qué más puedo indagar? Es un edificio muy alto. Pero todo es vidrio. Como burbujas. Veo poca gente. Pero es que probablemente estoy en un lugar donde. Poca gente. Viviendo solo. Lo que debe ser esa ciudad. Mucho azul. Mucha agua. Pero un cielo negro. Por lo que presumo que no haya todo ser. Pero estas películas mías se quedan congeladas. No hay problema. Déjeme tratar de ver. Déjeme ver si puedo averiguar dónde es. Me viene a la mente un hombre. Sirio. Me imagino que algún planeta del sistema. Déjeme ver qué más. Tenemos naves que viajan por el espacio. Tenemos naves que viajan por el espacio. ¿Y ustedes con qué idioma se comunican? ¿O de qué manera lo hacen? No siento que hablamos. Creo que. Telepatía. Telepatía, sí. Con la mente. ¿Ustedes manejan emociones como los humanos? No sé por qué percibo que las cosas son más frías que aquí. O sea, no manejan emociones. O si lo hacen en una escala más baja. Sí, no veo esas emociones vibrantes que tenemos. Como más frío. Como más pensantes, más analíticos que sentimentales. Pero bueno, algo debe haber. Si no, no hubieran llegado a dónde están. Ahora siento para ver. Hay una especie de sol. Va a ser bastante grande. Pero no calienta porque es... Está tirando a naranja ya el color. Probablemente sea mucho más viejo que el nuestro. Percibo una cierta preocupación precisamente por ese sol. No sé si es por qué. Aunque no se sienta... Está en camino o se está acercando. A ver, déjeme ver qué es lo que pasa. Sí, hay una cierta preocupación por ese sol. Se puede apagar en cualquier momento. Yo pienso que más que eso está en expansión. Nos puede absorber en cualquier momento. Y achichar a los... Pero en este momento en que estoy ahí, en la historia. Todavía eso es algo... Algo lejano. ¿Ustedes tienen naves? ¿Ustedes se pueden ir a otra zona del universo? Percibo que sí. Lo que no percibo es que yo... Para ver si personalmente lo he hecho. A ver. ¿Ustedes...? He viajado. Sí, sí he viajado. Pero no sé si he... He llegado a algún lugar específico. No lo veo. ¿Ustedes allí se alimentan de algo? No, déjeme ver eso. Sí, mire, usamos la boca también. Pero es como que estuviéramos sorbiendo con... Le dicen ustedes pitillos, nosotros carrizo. Ajá. Una especie de batido espeso. Y ya. Vasos grandes, ¿eh? Es como un batido. ¿Ustedes utilizan algún tipo de vestimenta? Sí. Hay unas cosas en una vestimenta entreplanteada y dorado, ceñida. Pero la señora que yo vi al principio estaba vestida casi que estilo entre griego y egipcio, si dijera, ¿no? No con este tipo de traje, ceñida. Pero les digo que veo muy poca gente. O sea, yo estoy en un lugar donde hay poca gente, sí. Desde esa dimensión en la que estás, ¿qué consejo le quieres enviar a Juan? O... Que... Que descubra quién es. Dale pistas para que con esas pistas busque y lo descubra Él pidió estar allí Tiene muchas, muchas facultades ¿Le puedes decir qué misión vino a cumplir a la Tierra? Déjeme ver, no sé si yo tengo esa información Orientar Ayudar, pero ayudar orientando Las cosas que tocan normalmente se realizan Pero su problema es la continuidad Empieza, pero es Tiene buenas ideas, pero no es un, como dice en inglés, doer Es un creador Pero cuando toma algo en las manos lo hace Necesita gente que crea en él también para que lo apoyen a hacer la parte que no Pero vino orientar, es un orientador Toma proyectos ¿Le puedes ayudar a desbloquear lo que tenga bloqueado? Pide permiso a los superiores si lo desbloqueas Para que él cumpla mejor su misión Voy a tratar Que él desarrolle al máximo el talento que trajo para la misión Que surja Hasta donde debe surgir Esta es una fase nueva en que Su inteligencia se ha expandido Por eso los idiomas los capta tan fácil Tiene planes Pero tiene que ser Persistente Aumentar la persistencia un poquito Si tiene la persistencia en una escala de una 10 en nivel 4 Se la subes a nivel 6 También tiene que atreverse Hay gente que no tiene capacidad y se atreve y consigue Tiene que atreverse Entonces sube también la escala de atrevimiento Se la pasan de nivel 3 a nivel 7 La gente lo sigue Ahora que habla con gente en el extranjero Se da cuenta que lo miran con admiración Solo por el conocimiento de sus idiomas Sino por lo que dicen Lo admiran Creo que él no sabe Lo que vale Entonces aparte está bien Ayúdale con la otra Y ya Dígame Él perdonó Al que hizo el papel de papá terrícola Sí Sí Y a su mamá terrícola también ya la perdonó Sí Porque a veces Todavía hace coraje para algunas cosas Pero Para retirarle ese coraje Él tomó la decisión de empezar vida nueva hoy Los últimos 36 años que le faltan Hoy ojalá Para retirarle eso Ya dentro de 36 años Él regresa nuevamente a donde ustedes Siente que está en un lugar Muy primitivo De relaciones No primitivas Pero A veces no se siente a gusto A veces sí Pero que él entienda que es un viajero del espacio Para utilizar un término Un antropólogo del espacio Y viene a tener contacto con culturas Antiguas Eso es todo Si él asume su rol A lo que vino Su misión Ya él maneja más fácil eso Sí, 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 sí Yo creo que sí A mí me parece que Él ha estado ahí antes Pero no Entonces ayúdale con eso Para que él pase bien esos 36 años que le faltan Y ahora vamos a la salud Y ahora vamos a la salud de ese estuche De ese cuerpo De ese vehículo Para cumplir la misión Ese vehículo estaba presentando síntomas De tensión alta ¿Se la regulas? ¿Se la normalizas? Es cuestión de bajarle un poquitico La presión a ese corazón Es cuestión de armonizar las válvulas En el sistema de riego sanguíneo Ajustales Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Armoniza lo que haya que armonizar Y aplique el bálsamo mágico Donde sea necesario Lo embalsamas bien Une lo que haya que unir Regula lo que haya que regular ¿Eso para ti es fácil? Tiene la glucosa alta Bueno, no siempre Que es que le gusta comer Bueno, a ver Vamos a ver ese páncreas Exacto Que ese páncreas aumente La producción de insulina Si es necesario Igual que él disminuye La ingesta de azúcares De dulces De postres De helados Para que el páncreas No tenga que trabajar en exceso Al fin y al cabo Eso es un vehículo Es un cuerpo Es una herramienta Para que Juan Cumpla su misión Y así como a un vehículo Se le hace Mantenimiento preventivo Y correctivo Hazle mantenimiento preventivo Y correctivo A ese vehículo A ese cuerpo Que utiliza Juan Que ese páncreas Quede funcionando Muy bien Que produzca la insulina Que necesitan Las moléculas de azúcar Para poder entrar A la molécula Orgánica A la célula Y le dé vida A la célula Esto está fácil Y así Al aumentar la insulina Disminuye La cantidad de azúcar Circulando Por el torrente sanguíneo Y además Las células Adquieren más energía Para efectuar Su proceso Listo Creo que Entonces vamos Al punto siguiente Juan A veces Tenía episodios De depresión ¿Qué estaba causando eso? No entender las situaciones Tal vez Querer que las cosas Sean como él quiere Creo Que está relacionado Con su casa también Donde las cosas Se tenían que hacer así Porque el padre Le salía del forro Imponía Lo enfrentaba O guía Cuando le convenía El papá Y ponía una pared Bueno Con la gente Tenía que vivir Como Como Le parecía Pero por el resto Pero por el resto No se metía con Juan No lo pegaban No lo regañaban Solo estaba distante A veces era cariñoso Pero por otro lado frío Como que No sé si ese sea El origen Entendiendo que eso ya pasó Y ese terrícola No existe Y dentro de 36 años Juan termina su misión Le retiras Esos sentimientos Ya no lo necesita No está el sujeto De la acción El terrícola es Listo Listo Retirado En ese espacio Que quedó libre Colócalo algo bonito Algo feliz Puede ser un trópico verde O un verde trópico Algo que a él le guste Las montañas Listo Entonces ahora Vamos al punto siguiente Observar si hay día Más motivos de depresión Es que al final No sé si me lo estoy Solamente imaginando Pero Esto también es Pasado Veo a una señora Limpiando el piso Me imagino que es como La criada de Esta casa Es grande Es como No es un castillo Pero es grande Limpiando el piso Las rodillas Y veo a un niño Yo creo que ese soy yo Y una señora Dándole instrucciones Que me imagino Que es la dueña De la casa Un poco dura Pero por lo visto No somos ricos De hecho somos Hores Y también ahí Surge un sentimiento Como de De impotencia No puedo ayudar No sé la verdad Creo que ahí hay Algo también De Surge una fuente De depresión Por no poder hacer nada Pero soy un niño ¿Qué? Ocho años Algo así No sé ¿Y cómo te llamas allí? Esto tiene que ser España Porque Me llamo Juan ¿Es una época vieja? Sí Déjeme ver el año Estos son los 1600 Creo Año 1600 Perdón Ahora vamos al final de esa vida Tengo curiosidad por saber Cómo termina Cómo mueres Estoy en una cama Viejo Por lo menos Tengo el pelo gris Todo Alguien me ayuda Pero no sé Si es familiar Toso Eso dura muchos días Pero No veo el final ¿Y qué te retiene? ¿Qué no te deja ir A la dimensión De trascendencia? Yo creo que no es nada La Tierra Creo que es el miedo Que hay del otro lado Certidumbre No saber Miedo a no saber Ahora que sabes Que eres viajero Del tiempo Y del espacio ¿Retiras ese sentimiento De Juan? Sí ¿Por qué? Claro La imagen La vida actual No tiene una condición Nada parecida Doctor Retirale la depresión De una vez O si quieres Dejase un poquito Para que haga un llavero De recuerdo Y donde estaba la depresión Y donde estaba la depresión Ahora colócale todo lo contrario Confianza Positivismo Alegría Motivación Éxito Sensación De que está cumpliendo bien la misión Listo Vamos al punto siguiente Este es completamente terrícola El punto que sigue Si puedes hacer algo Por Juan Bien O si no Pues eso Que no le afecte su visión Falta de deseo sexual Si puedes hacer algo Si puedes hacer algo Por su líbido Súbesela Para que disfrute La parte carnal De su cuerpo Siempre y cuando Es un afecto Su visión Aunque yo siento que Ese es una especie de Castigo autoimpuesto Entonces retíraselo Porque se va a autocastigar Como decía mi abuelo Con enemigos en la propia casa Para que enemigos afuera Es que como le fue mal Cuando le fue fiel a la esposa Ahora le hizo su castigo Por haber sido sexualmente Demasiado activo Creo que por ahí va la cosa Claro Ahora tiene 54 años Ok Vamos a ver Listo Lo que le puedas corregir Si tiene la líbido En nivel 1 En una escala de una 10 Se la pones Por ejemplo a 5 Que el cambio no sea muy brusco Y después se la subes a 7 Escalonadamente Ahí va Poco a poco Listo Punto siguiente El cuerpo de Juan Ahora en su visión terrícola Tenía según él Un poco de sobrepeso ¿Qué estaba guardando? ¿Qué estaba almacenando? ¿Qué estaba somatizando? Es como Es que comer es como Una vía de escape Quede tal vez llenar con alimentos Lo que no tiene O no tenía Puede ser Hace poco Rebajó casi 60 libras Y ahora las volvió a subir Impresionante Tiene que ser disciplinado Entonces ¿Conocan la disciplina? ¿Es así se la pueden poner En nivel 9? Sí, sí A veces le falta Sí, a veces le falta Capacidad no Pero sí disciplina Entonces sube la disciplina A nivel 9 Oh, eso es casi militar No, no, no Entonces ponga La presión 7 Y según como vayan Las circunstancias Se la subes a 8 Listo Estoy mirando ¿Qué más Puedes hacer hoy por Juan? ¿Hay una introspección? ¿Una revisión? ¿Un escaneo? A ver si encuentras algo más Para retirar en Juan No sé Veo como Una manchana de grasa En su estómago arriba Yo creo que Siempre ha sufrido de Molestia en la boca En el estómago Pues vamos a mirar Si es un hermanito espiritual Que está ahí Hermano Ya te puedes comunicar Llevas mucho O poco tiempo Con Juan Durante el tiempo Que has estado con Juan ¿Qué le has ocasionado Consciente o inconscientemente? ¿Molestias? Ya has ocasionado molestias Y vaya que lo lograste Hay que reconocer Que si lo molestaste Pero ¿Quieres ya suspender eso Y continuar tu camino Hacia la luz? ¿No perder más tiempo por aquí? ¿Le pides perdón? Sí Entonces pídele perdón Y trasciendes Te vas a esa luz Que te está esperando Y tú Juan Ayúdalo Perdónalo Envuelvelo en luz Y ayúdalo a trascender Hermano Vete en paz Sigue tu camino Ya no está Ya no está la mancha negra Entonces ahora En ese espacio Que quedó libre Coloca algo feliz Algo bonito Algo positivo Listo Listo Y bien Ahora Vuelve a hacer otra vez Un escaneo Total Completo de Juan A ver si encuentras Algo más Para retirar A ver si encuentras algo más para retirar A ver si encuentras algo más para retirar Parece que no Parece que no Listo Entonces consideras que ya Juan está preparado para regresar y continuar su misión terrícola Entonces procede a despertarlo como el terrícola más feliz de todos los contentos positivos Ya regresa Muy bien Entonces me despido Para recibir a Juan Ya de regreso Hola Hola Más o menos cuántos minutos llevas en esa cama Vamos a ver cómo eres para calcular Tengo Bueno Tengo una impresión Me parece que no hemos estado de Veinte minutos Llevas una hora treinta y siete minutos Ah Tiempo perdido No perdido no Es que estabas en otra Cosa Estabas en otra dimensión El tiempo se mide distinto Me parecía poco Mire Muy poco Bueno Bueno Entonces Vamos a suspender ya para que te quede la película y tú la puedas descargar La película te queda en Sky Ok Pero la puedo descargar Sí, la puedes descargar con el botón derecho del mouse Aparece una opción que dice guardar como Yo no tengo inconveniente en que Pero déjeme revisar la primera vez No, no, no Esto es suyo personal No se preocupe Ah, obvio No lo bote corriente Entonces ya sabes Con botón derecho Te da la opción de descargar Ok, doctor Ok Me ha caído muy bien Me cae muy bien desde que lo conozco Mire los videos que le mandé De pronto conversemos de política también Entonces por ahora me va a despedir en 7 idiomas Das Vidaña Ah, ya, ya Ok, ya sé Bueno Au revoir Bueno, vamos a decirle No, es serio Das Vidaña En alemán Que popularmente se dice chus 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 es como adiósito, ¿no? Bye Sayonara en japonés No, en español pues adiós Y los otros son nuevos Pero al salam alecum Y en chino Chao Yurush Yurush En turco que es el otro Y bueno, portugués Adeus Y nos vemos doctor Bueno De verdad Gracias por la sesión Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video